El domingo 10 de abril en el predio del Reconquista Auto Club, en las afueras de la ciudad de Reconquista y organizado por la Comisión de Motociclismo de esa institución y también la Secretaría de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Reconquista a cargo del profesor Oscar Cabase, realizó la primera fecha del Campeonato Zonal de Ciclomotores y donde estuvo en juego la Copa Ciudad de Reconquista, porque el evento formó parte de las actividades previstas en el marco de un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Presenciaron el evento unas 350 personas, participaron 30 motos en total y estuvo presente Marcos Tomassini, el piloto de Villa Ocampo que participa en competencias a nivel nacional, que ganó en la categoría 110 centímetros cúbicos y que además puso 4 motos en pista de su propiedad para engrandecer el parque de motos. En cuanto a resultados, debemos decir que fueron 4 categorías participantes. En la categoría 110 centímetros cúbicos, la categoría mayor justamente donde ganó Marcos Tomassini de Villa Ocampo, segundo se ubicó Maximiliano Corneali de Reconquista y tercero Javier May también de Reconquista. En la categoría 70 centímetros cúbicos, el ganador fue Jonathan Piccoli de Reconquista, segundo fue Juan Manuel Prieto de Reconquista y tercero Gustavo Pagura también de Reconquista. En la categoría 50 centímetros cúbicos, 3 transferencias, el ganador fue Juan Ignacio Prieto de Reconquista, segundo Juan Berta de Margarita y tercero Mauricio Álvarez de Malabrigo. Finalmente en la categoría 50 centímetros cúbicos, 2 transferencias, el ganador fue Jonathan Piccoli de Reconquista, segundo Gastón Machuca y tercero Leandro Machuca también de Reconquista. La fiesta del motociclismo entonces arrancó el campeonato zonal de ciclomotores y allí estuvo en juego la Copa Ciudad de Reconquista. Nosotros, para interiorizarnos sobre todo lo que allí aconteció, charlamos con el profesor Oscar Cabás, esto es lo que nos decía. Muy bien, profesor, arrancó el motociclismo zonal y bueno, también formó parte de las actividades de los festejos de un aniversario de la Fundación de la Ciudad, ¿no? Sí, primer año que participan, bueno, el año pasado armamos conjuntamente con servicios públicos, armamos el circuito en donde nos parecía muy importante que Reconquista tengan su circuito propio. y bueno, otra de las disciplinas deportivas que conjuntamente con la subcomisión de motociclismo perteneciente al autoclub, hemos realizado un trabajo muy importante para que todos los chicos que les gusten los fierros y sobre todo las dos ruedas puedan tener su campeonato acá en Reconquista, ¿no? Así que empezamos la primera fecha con una copa tan importante como es la Copa Ciudad de Reconquista. Bueno, nos decía Daniel Prieto que estaba muy contento porque estuvo presente Marcos Tomasín, un chico de Villa Ocampo que participa a nivel nacional y estuvo compitiendo y aportando motos también. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que hablábamos hace un ratito con el tema del desarrollo deportivo regional y bueno, Reconquista siendo cabecera de nodo y siendo una de las ciudades más grandes de lo que es de Santa Fe hacia el norte, sobre todo en la provincia de Santa Fe, teniendo y reclutando deportistas de toda la región para elevar el nivel de competencia, en este caso en el motociclismo.